¿El anticipo de la apertura del CEPO que se estimaría como posible para el mes de abril? ¿Hay quienes dicen que sería allí o antes de junio? Bueno, todas esas preguntas vamos a compartirlas con Gisela Beritier, quien es economista y directora de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Córdoba y que siempre nos recibe para ayudarnos a comprender estos temas. Hola Gisela, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Muchas gracias. Gracias como siempre, muy amable. ¿Cuál es la explicación de este proceso que tiene el dólar de retroceso en su cotización de la divisa paralela? Bueno, ya veíamos que el dólar blue venía bajando en las semanas anteriores que tenía que ver básicamente con la falta de dinero. El gobierno de Milley planteó una política económica de secar la plaza de dinero a través de la disminución del gasto público y esto está impactando en la economía, ¿no? De hecho, ya lo estamos empezando a transitar durante diciembre y enero. No se transitó tanto porque todavía estaba el dinero de los aguinaldos y las vacaciones. Pero ahora ya se empieza a profundizar esto y es un poco lo que estamos viendo. Es decir, que no hay demanda de dólares para ir hacia el dólar blue, pero a su vez también se suma que hay exportadores que, bueno, que están liquidando con un esquema de 80-20, han contado con liqui. Entonces, hay una mayor oferta de dólares que contribuye a esa baja y a esa demanda, ¿no? También está pasando, no sé si a vos que ha pasado con conocidos o demás, que tampoco se han recompuesto los poderes adquisitivos. Entonces, mucha gente está apelando a cambiar esos dólares que antes tenía debajo del colchón o que había que comprar en algún modo para poder tenerlos para ahorros y que, en definitiva, al no llegar a fin de mes los están también gastando. Bueno, esto decían, vos marcabas allí que hay gente que está vendiendo sus ahorros porque tiene que pagar la tarjeta y no llega, o porque, por ejemplo, muchos tenemos la canasta escolar de estos tiempos. ¿Esto también puede ser una política que leyó el gobierno ese interés de que salgan esos dólares y que la gente se desprenda de ellos? Sí, sí, sí. Esto era algo calculado donde, ante la falta del poder adquisitivo, son hechos que ya los tenemos medidos en economía y que suceden, ¿no? Donde, en realidad, la gente empieza a tratar de buscar formas de financiarse por otro lado y donde, bueno, otra de las formas en las que se están financiando es, por ejemplo, se está viendo un gran aumento del pago de las tarjetas de crédito en el supermercado, ¿no? Entonces, bueno, situaciones de crisis, como la que estamos viviendo, de recesión, donde ya estamos viendo números como la baja fábrica que está parando su producción o, a su vez, también, todo lo que tiene que ver con la venta, por ejemplo, de los autos usados en caída. Bueno, todos signos de recesión que están apuntando, ¿no? Pero a todo esto, a la baja del dólar, se le suma el discurso de Milley del día viernes, donde, además, ratifica esta dureza en la política pública. Y acá, quiero decirte que es como si hubiera dos mundos paralelos, ¿no? Porque, por un lado, está la economía financiera que está mostrando que los números macroeconómicos se están acomodando, déficit fiscal, donde se está achicando, este mes hubo superávit financiero fiscal, donde las reservas se están acumulando, el dólar blue viene en baja, se está disminuciendo la brecha, que era la brecha lo que no dejaba que el cepo saliera, ¿no? Porque, en definitiva, implicaban expectativas de devaluación muy grandes. Pero si se achica esa brecha, esas expectativas de evaluatoria no lo son tanto. Entonces, todos estos números hermosos que están impactando en un mercado financiero, donde estamos viendo acciones en alza, los bonos también, el dólar en baja, de repente, no impactan en la economía real, en la de carne y hueso, donde la gente socialmente la está pasando muy mal, donde la estábamos pasando y donde, en definitiva, todos estos números no se ven en una baja de inflación, ¿no? Lo que se está viendo es, o en realidad la receta que se aplicó es una baja progresiva, mes a mes, pero que vos y yo vamos al super y todavía no la percibimos, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Ahí está la otra gran cuestión de esto. ¿Hasta qué punto el plan que muestra esos logros y que se muestra fuerte en ese ámbito que bien destacabas vos, es sostenible teniendo en cuenta esto, que nuestros ingresos son los que no se recomponen, que uno sigue yendo al supermercado y sigue siendo todo cada vez más caro, que ahora llegan todos los aumentos en las boletas de los servicios, hemos pagado los impuestos y las tasas también con aumento, digo, ¿hasta dónde el gobierno podrá estirar esto como un chicle sin recomponer el ingreso de la gente, no? Bueno, esa es una de las grandes dudas, porque hoy están apuntando a poner cuchillo lo más profundamente posible para que esto se acomode también lo más rápido posible, ¿no? En la apuesta está, bueno, si esto realmente se va a acomodar muy rápido, ¿por qué? ¿Y cuándo empiezan a caer estos índices de popularidad? Hay que decir que hoy el presidente Milay goza de una gran popularidad y eso es lo que está sosteniendo también el volumen del ajuste, ¿no? Pero en definitiva, cuando esto se empieza a prolongar en el tiempo, esa popularidad también va a caer y por lo tanto ver el ajuste, ¿no? ¿Qué se está planteando de acá para adelante? Bueno, paritarias que se ajustarían por inflación futura, que esto es importante, ¿no? Porque en definitiva antes se ajustaba por inflación pasada. En un contexto en donde en estos dos meses ha caído el poder adquisitivo tan agresivamente como no pasaba así. O sea, cayó lo mismo que cayó en dos años en la época de Macri con la corrida cambiaria, ¿no? O sea, que ese 22% de caída que tuvo el poder adquisitivo en dos meses ocurrió en dos años en esa época, ¿no? Como para tener una idea de cuán brusco fue el empobrecimiento en términos salariales, ¿no? Claro. Entonces ahora plantear este, ojo, que el ancla salarial con el ancla del tipo de cambio son las dos anclas que el gobierno está justamente usando para que no se disparen las expectativas inflacionarias, ¿no? Claro, el tema es que muchos dicen, ¿no? Atarlo a la inflación, como bien marcás vos, hacia adelante pero lo perdido, perdido. Digo, estos meses de atrás y lo que se vendrá a este marzo y abril que el gobierno mismo dice que va a ser lo más duro de todo quedarán en la bolsa los recuerdos, ¿no? Exactamente. Y bueno, y tiene que ver con esta estrategia de desinflación, ¿no? Que todavía no es un plan, sino que son medidas aisladas pero que siguen una receta y un manual que, ojo, no es incoherente con lo que planteó desde el inicio, ¿no? Él dijo que lo iba a hacer y esto es lo que está haciendo, ¿no? Gisela, para ir cerrando y no quitarte más tiempo, en el discurso de la Asamblea Legislativa se habló mucho de números, se repasaron un montón de cosas, más allá de lo político y lo económico, pero hay quienes sostienen que no se dio una sola medida más que pedirle a la gente paciencia. No se habló de medidas que alivien nuestra situación. ¿Vos ves que el gobierno tiene esa cintura y ese margen para ya comenzar a tomar esas medidas? ¿O todavía hay que seguir esperando? Mientras goce de un índice de popularidad alto, esas medidas no las van a tomar y van a tratar de ajustar el gasto público lo más que se pueda, ¿no? Yo creo que en este tire y afloje, a medida que vayan viendo de que esa imagen positiva empiece a caer, ahí van a empezar a haber más medidas para paliar y en definitiva para tratar de revertir. Pero mientras siga ese índice de popularidad alto, van a meter acelerador con esta política fuerte y con la conceptualización de que en realidad el mal de los males es el Estado, ¿no? Así que creo que en los próximos meses vamos a tener que seguir viendo esto y a medida que vayamos transitando la crisis se van a ir acomodando las cuestiones, como decís vos. Gisela, una consultita nomás para la gente que nos está mirando y que tiene 3, 4, 5, 10 billetes de 100 dólares guardados hace un montón y que no lo sabe en qué momento venderlos o en qué momento comercializarlos. ¿Qué tiene que hacer? ¿Esperar un poquito más? ¿Es el momento de venderlos? ¿Es el momento de qué? Para la gente que tiene poquitos dólares guardados. A ver, si uno es inversor y se dedica a las finanzas, todo el mundo está saliendo de sus posiciones en dólares y está yendo a activos en pesos más sofisticados que tienen que ver justamente con el poder lograr una mayor rentabilidad, ya sea en acciones o con bonos. Pero, en definitiva, esto es lo que pasa, volvemos. En el mundo que está allá arriba sobrevolando, que es el mercado financiero, ¿no? En el mercado de la economía real, de la gente que está a pie y de a pie, a ver, salvo que no tenga una necesidad muy alta, digamos, de gastar los dólares porque tiene algún gasto urgente, y lo mejor es esperar. Una de las grandes cuestiones hoy en economía y que vemos todos los economistas es que si vamos camino a una dolarización es a qué tipo de cambio se va a dolarizar, ¿no? Entonces, esto es una de las cuestiones que hoy planteamos distintos escenarios. Si esa dolarización va a ser a 2.000 pesos, cuál va a ser el volumen de depósitos y el circulante que necesitamos, si las reservas del Banco Central hoy son fuertes, hoy no están fuertes para dolarizarse, pero, en definitiva, sea como sea, todo eso implica un tipo de cambio más alto, ¿no? Con lo cual, yo creo que, si la gente tiene esos ahorros, tiene que esperar, ¿no? Perfecto. Buenísimo. Lo último, ¿ves que en lo inmediato se abre el cepo? Que ya están dadas esas condiciones para abril, mayo, definitivamente abrir el cepo. Tienen que juntarse más reservas en el Banco Central para tomar una decisión de esas. Todavía seguimos con reservas negativas, ¿no? Y si planeamos llegar a 10.000 millones de reservas netas en el Banco Central, bueno, todavía no estaría el escenario propicio. Pero creo que también que disminuya ahora la brecha no implica que no vaya a aumentar después. Recordemos que en diciembre también había disminuido mínimos históricos y luego en enero y febrero se fue de nuevo por las nubes, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos que lograr una mayor consistencia como para poder tomar una decisión. Perfecto. Gisela, como siempre, ha sido un gusto escucharte y compartir estos minutos contigo. Muchísimas gracias. No, gracias por la invitación. Hasta luego. Que tengas buen día. Gisela Beritier, economista y directora de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Córdoba. Clarito, ¿no? Clarito. Guardé. Si usted tiene unos dolarillos por allí, guardé. Guardé. Espere, no venda, salvo que la urgencia sea determinante, pero tranquilo. Para el tipo común y corriente que tiene los dólares guardados en algún lugar de la casa, a seguirlos guardando un ratito más. Exacto. Porque esto, no digo que suene a ficticio, pero sí quizás sea temporal. Exactamente. Lo dijo Gisela, puede que el dólar se despierte de acá a 15 días y vuelva a pegar una sacudida. Por eso, desprenderse hoy no sería la mejor opción. Insisto, salvo que la situación obligue a esa instancia. Sí. Lo que se dice, especular un poquito con el futuro económico que en la República Argentina nada es como parece que va a ser. Exacto.